hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie string art para hoy les traigo una nueva obra que he denominado estrella sagrada para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros la cual hemos forrado con tela roja turín y después de haber usado nuestro nivelador de clavos hemos colocado 36 de 3 cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están disponibles para la venta además de los diseños o bocetos de todas mis obras envíos a cualquier parte del mundo gracias si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias veamos cómo realizar el tensado de la obra para ello amarramos el hilo de color blanco en este clavo vamos a ir girando para construir un hexágono con estos seis clavos 1 2 3 4 5 y 6 y luego construiremos otro hexágono en la parte interna desde las mitades del hexágono anterior ahora construiremos un triángulo a partir de estos tres puntos 1 2 y 3 haremos otro triángulo con estos tres clavos 1 2 y 3 desde el punto donde hemos quedado vamos a retornar a este punto y acá observamos un lado del hexágono que hicimos al comienzo entonces vamos a realizar paralelas teniendo en cuenta los clavos que tenemos al lado hasta llegar a la parte de arriba acá vemos esta línea paralela a esta esta ya está construido ahora realizaremos una paralela en este lado una paralela más con estos dos clavos una paralela con estos dos clavos luego iremos desde ese punto a este clavo y realizaremos paralelas a esta línea con estos clavos estos esta línea que ya está construida esta esta ahora retornamos a este punto y vamos a realizar paralelas a esta línea ahora retornamos a este punto y vamos a realizar paralelas a esta línea ahora retornamos a este punto y vamos a realizar paralelas a esta línea con estos dos puntos i ah ahora retornamos a este punto a este punto a este punto es muy bastante interesante y vamos a realizar paralelas a este punto es más importante que nosotros tries líneas paralelas a esta que tenemos acá luego desde este punto vamos a este punto y vamos a trazar líneas paralelas a esta que tenemos acá ahora desde este punto donde habíamos quedado anteriormente vamos a bajar un poco a este punto para venir a este punto y trazar líneas paralelas a esta que tenemos acá desde este punto de esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados si te ha gustado no olvides compartir este vídeo y suscribirte a mi canal gracias y